La participación de los padres en la educación de sus hijos puede marcar la diferencia y llevar a un camino al éxito más seguro. Tras su paso por la preparatoria Easterly College, Ashley Quintero ha sido educada por grandes maestros, pero su éxito nos dice no hubiese sido igual sin el apoyo de sus padres. Es muy importante la comunicación y cuando ella necesita algo o siente algo, siempre me habla. Hablamos en el carro, hablamos en la casa y nos apoyamos uno en la otra. La señora Josefina Zúniga quiere lo mejor para sus hijos. Es por eso que a pesar de vivir lejos de esta escuela, dice, no importa la distancia, cuando se trata de que su hija reciba una educación de excelencia. Pero el sacrificio era que iban a ganar dos años de colegio, iban a recibir eso, pero por sus esfuerzos también. Créditos universitarios que equivalen hasta dos años de universidad que le ahorran tiempo y dinero. La estudiante de doceavo grado reconoce la gran oportunidad que ha tenido de poder culminar su preparatoria con un grado de asociados. Tanto para los estudiantes como para la escuela misma, la participación de los padres es indispensable. Ponemos mucho tiempo y atención en esas oportunidades para los padres porque reconocemos que es bien importante que estén involucrados los padres en la educación de sus hijos. A pesar de todas las dificultades por las que tuvo que pasar desde su infancia, Ashley siempre contó con el apoyo de su círculo familiar inmediato. Tíos, que son sus padres, y primos, que son sus hermanos. Como dice Ashley, todo fue por una razón, una bendición grande que nosotros hemos recibido a ella, en nuestros brazos, como nuestra hija, que siempre va a ser hija de nosotros. Por sus logros académicos, Ashley recibió la beca del superintendente de HISD. Le deseamos muchísima suerte. Yo soy Rebeca Suárez en HISD. Gracias por ver el video.